...de explicación de cómo funciona la aplicación de cuentas anuales y planes de actuación que hemos querido convocar desde el protectorado de fundaciones para ayudarles en esta tarea de elaboración de cuentas anuales. Gloria Lorenzo es la persona que tengo aquí a mi derecha, responsable del área económico contable, que es quien les va a explicar por menorizar la aplicación. Yo soy Mercedes Muñoz, la subdirectora del protectorado, y esta jornada es un intento de ayudarles y de ofrecerles recursos para familiarizarles con la aplicación y que les resulte más ágil y más cómoda. Como saben, nuestra ley, la Ley 50.2002, de 26 de diciembre, establece en su artículo 25 la obligación de todas las fundaciones de elaborar las cuentas anuales en el plazo de seis meses desde que se cerró el ejercicio y de aprobarlas por el patronato y en los diez días siguientes presentarlas al protectorado. Esta es la obligación de toda fundación. La Ley 39.2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, recogió la obligatoriedad de todas las personas jurídicas y, por tanto, de todas las fundaciones de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos. Es decir, las cuentas anuales deben presentarse por medios electrónicos. Y, finalmente, la resolución de 14 de noviembre del 2016 de nuestra Secretaría General Técnica incorporó la obligación de que tales medios, de que los modelos específicos en los que fueran elaboradas las cuentas anuales, sean los generados por la aplicación de la que hoy les vamos a explicar. Es decir, que desde noviembre, desde el 1 de diciembre del 2016, tanto los planes actuales, que entiendo que algunas fundaciones ya lo hayan presentado por la aplicación, como las cuentas, que ahora mismo están en ese plazo de elaboración y de aprobación, deben ser elaboradas y presentadas a través de esta aplicación informática y de la sede electrónica del Ministerio. Para facilitarles el cumplimiento de estas obligaciones, pues, es para lo que hemos convocado esta jornada. Y, además, les ofrecemos en nuestra página web, que supongo que algunos ya habrán entrado y ya la habrán visto, pues, una guía, una guía de elaboración para que cuando lleguen a sus oficinas, a sus despachos, se pongan a utilizar la aplicación, pues, puedan consultar con esta guía. Esta jornada va a ser grabada, está siendo grabada y también vamos a colgar ese vídeo en nuestra página web, por si quieren en algún momento acudir a alguno de los puntos que hoy nos va a explicar Gloria. Y tenemos este correo electrónico que aparece en la pantalla proyectada, cuentas.fundaciones, donde cualquier consulta puntual, cualquier duda que les surja en el momento de elaborar las cuentas, pues, nos pueden mandar un correo y se lo contestamos. Siempre está también la atención telefónica, que dentro de la función de asesoramiento del protectorado, pues, estamos obligados a prestar. De cualquier manera, entendemos que, aunque para algunos era la primera vez que accedan a la aplicación, siempre existe ese proceso de aprendizaje que puede costar más o menos, pero entendemos que a medio o largo plazo, incluso a corto para algunos, va a generar beneficios, tanto para ustedes como fundación, porque hay mucha documentación que ya la propia aplicación captura y les ahorra el trabajo de incorporarla, como validaciones y el propio funcionamiento de la aplicación que les garantiza la no comisión de errores. Errores matemáticos, errores de cálculo, falta de información, con lo cual pueden tener la garantía de que las cuentas que van a presentar, pues, han cumplido unos mínimos requisitos de calidad en la información que aportan. Por último, simplemente informarles que es una aplicación dinámica y que, pues, estamos continuamente revisándola e intentando adaptarla y modificarla en la medida en que sea necesaria para que sea más fácil y que recoja también todos los requisitos de la normativa contable. Y, sin más, cedo la palabra Gloria, que les va a explicar la aplicación. Y si dejaremos al final un tiempo para preguntas y si en caso de que no hubiera tiempo suficiente, pues, va a haber personas del protectorado que estarán localizados con el propio carné a la que pueden acudir al final, fuera de esta sala, a formularles sus consultas particulares. Muchas gracias por asistir. Bueno, en primer lugar, buenos días y bienvenidos a esta jornada explicativa del uso de la aplicación de cuentas y planes. Comentarles con una primera introducción que la aplicación de cuentas y planes, a la que pueden acceder a través de la web del ministerio, dentro de la parte que denominamos el portal de fundaciones, es una aplicación, lo que denominamos una aplicación web, es decir, que es accesible a través de Internet simplemente con un navegador web. Ya le… Bueno, estos son ventajas porque no le hace dependiente de una instalación de una aplicación en un equipo concreto. Los datos imprescindibles o lo que necesita cada fundación para poder acceder a la aplicación es disponer de un usuario y una contraseña. Yo supongo que la mayoría de ustedes ya la han solicitado, pero recordarles que para que el protectorado les asigne este usuario y contraseña que está asociado a una fundación, tienen que solicitarlo a la dirección de correo electrónico que ha mostrado antes Mercedes en pantalla, cuentas.fundaciones.mcd.es, y que únicamente les requerimos que adjunten un escrito firmado por el secretario o el presidente en el que indica que solicita usuario y contraseña para la aplicación de cuentas de fundaciones. Sin más, les voy a comentar un poquito lo que va a ser la dinámica de esta jornada. La idea es, vamos a entrar en la aplicación como una fundación, ficticia, que vamos a usar de modelo para la creación de cuentas y vamos a intentar, dentro del espacio reducido de tiempo que tenemos, incorporar unas cuentas sencillas, porque es imposible con tan poco tiempo, pero de manera que partamos desde… es la primera vez que entro y voy a introducir los datos de las cuentas hasta llegar a tenerlas terminadas y presentarlas en la sede electrónica, que es otro tema que todavía produce ciertas dudas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo voy a utilizar una fundación, como les digo, que tengo un usuario y una contraseña. Aunque muchos de ustedes ya conozcan la visión general de la aplicación, pues les voy a mostrar un poquito qué pestañas o qué partes son las que componen la aplicación de cuentas y planes. Bueno, esta es la ventana de bienvenida y tienen en la parte horizontal alta lo que son las distintas partes que componen la aplicación. Tenemos una parte para planes de actuación, otra parte para cuentas anuales y esta pestañita a usuarios. Si es la primera vez que acceden a la aplicación, yo les recomiendo, encarecidamente, porque es tan fácil recordarlo, que entren en esta pestaña, en esta pestaña pueden cambiar el identificador de usuario que les ha dado la... el protector a lo que les ha asignado de forma automática a la aplicación, más que nosotros tengamos una mente calenturienta y hagamos unos usuarios y otros pueden trascinar eso. Entonces, hay un otro requisito, tanto para el usuario como para la contraseña, y es que tienen que ser mínimo ocho caracteres que tienen que tener la aplicación, tanto para la zona mayúscula, al menos que la minúscula y al menos que el viento. No hay todo lo que les ha asignado. Y después, cambiando la aplicación, lo que tienen que ver con la aplicación, la aplicación se lo está en el círculo y les va a recordar cuál es la misma y la aplicación. No es continuatorio, cambiando cuál es la contraseña, lo que tienen que ver con la aplicación. Para cambiar la contraseña, sus víctores obligan a la aplicación a los que introduzcan esta parte de datos personales. La primera vez es digital y no caminar a los datos personales. Esto es lo que se utilizan las comunidades que comparten la aplicación de gran utilidad para producir algo con la aplicación del concepto de la aplicación de la aplicación de los datos personales. Entonces, si uno no introduce de los datos personales, no les muestra la construcción. Bueno, la implementación es la que genera el centro, 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 el centro y el centro. Una vez hecho esto, como habéis comentado, hay dos pestañas que componen la aplicación, la aplicación y la es cuatro. No se van a encontrar si entramos en las pestañas claves de actuación, de la aplicación. Lo que se van a encontrar son entradas por cada uno de los planes de actuación que la Fundación haya presentado en el protectorado. No tiene por qué haberlos elaborado en la aplicación, porque era el protectorado el que utiliza esta aplicación, además, como una aplicación de gestión, con lo cual introducíamos entradas que nos iban mostrando, además, el flujo de tramitación ligero, un poco de la situación del expediente. Entonces, las fundaciones que siempre han dependido del antiguo protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tienen aquí un histórico de todo lo que ha sido su presentación de cuentas y planes. Las fundaciones que se han incorporado al protectorado único de ámbito estatal en diciembre del 2015, pues, van a tenerlo presentado posteriormente. Que no quita que en otros soportes mantenemos el histórico de lo que fue sus obligaciones contables anteriores. Pero era simplemente una reseña de por qué les aparece información si nunca han utilizado la aplicación. ¿De acuerdo? Porque era una aplicación en la que el protectorado también iba introduciendo datos. Bueno, algo similar ocurre si nos vamos ya a las cuentas anuales. En la aplicación van a encontrar, de la misma manera, una entrada por cada una de las cuentas anuales que hayan sido presentadas en el protectorado. Dependiendo del origen histórico de la fundación y de qué protectorado provenía, pues, esa historia sería más completa o simplemente será lo que será 2016-2017. Una pequeña indicación de qué información es la que vemos en esta ventana. Bueno, el inicio y fin, es decir, la descripción del ejercicio al que se referencian las cuentas. Una columna que se denomina situación. Esta columna, situación, recoge un poquito el estado incluso de elaboración y tramitación de las cuentas anuales, ahora que estamos hablando de las cuentas, no solo en esta fase previa en que la fundación está elaborado las cuentas, sino también el estado de tramitación posterior de las cuentas en el protectorado. En el momento que la fundación, como vamos a hacer ahora, demos de alta unas nuevas cuentas y empecemos a elaborarlas, van a aparecer en un estado una situación iniciado fundación. Cuando las terminemos, no tengan errores y les pongamos el sello de terminadas para ser presentadas, será referencia generada. Cuando se presenten y el protectorado empiece a trabajar con ellas, pues, pasarán por otros estados. Cuando ya estén depositadas, aparecerá depositado. Es decir, va dando información de cuál es el flujo de estados en que van pasando las cuentas. Bueno, la fecha de depósito, cuando estén depositadas. Y, muy importante, la columna sede electrónica. Como les ha comentado Mercedes, las fundaciones están obligadas a día de hoy a elaborar las cuentas en la aplicación y a presentarlas a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que es la que contiene los trámites para el protectorado. La presentación en cuanto a obligación contable estará correctamente finalizada cuando las cuentas estén elaboradas en la aplicación y estén con referencia generada, estén terminadas y, además, se hayan registrado en la sede electrónica. Cuando estén registradas en la sede electrónica, aparece, si ven aquí en esta pantallita, aquí aparece una fecha, un número de registro, que es el número de registro electrónico, y un estado, que en este caso son notificado y en tramitación. El primer estado en el que les aparecerá… Aquí tengo varias entradas porque con esta fundación he jugado mucho. La primera vez que abagamos unas cuentas ahí no habrá nada. Entonces, cuando lo presenten y esté correctamente registrado, les aparecerá estado registrado. Luego pasará por enviado y notificado según se les conteste con la resolución de depósito o bien un oficio de subsanación en caso de que haya algún defecto. Pero les comento esto porque se nos da el caso de muchas fundaciones, que ya que la plataforma también de sede electrónica es un entorno algo ajeno y extraño para muchas personas, que nos llaman o nos preguntan si han terminado bien. Bueno, pues que sepan que tienen información en la propia aplicación que les confirma cuándo el trámite ha finalizado correctamente. Una vez hecha esta introducción, vamos a lo que fundamentalmente nos ocupa en esta jornada. Hemos decidido, porque pensamos que es mucho más didáctico y más práctico, empezar unas cuentas desde cero. Entonces, por si acaso, aunque hay que ser un poco previsor, tengo aquí las cuentas del 2016 inventadas de una fundación por si por algún motivo no nos da tiempo y tenemos que ir a ver un detalle concreto. Como las del 2016 ya están hechas, somos muy adelantados en el tiempo y vamos a hacer las cuentas del 2017. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que estamos en el periodo de elaboración de las cuentas del 2017. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Irnos a la pestaña alta de cuentas anuales, porque vamos a crear unas nuevas cuentas. Nos muestra cuál es el ejercicio anterior y qué ejercicio es el que vamos a… del que queremos elaborar las cuentas. Bueno, pues en este caso, el ejercicio del 1 del 1 del 2017 al 31 del 12 del 2017. Siguiente paso. Las cuentas anuales, de acuerdo con el Plan General Contable Contable para Entidades Sin Fines de Lucro, pueden elaborarse de acuerdo con diferentes modelos. La selección de un modelo u otro o la posible selección de un modelo u otro está en función del activo total del balance de la fundación para ese ejercicio, de los ingresos que haya tenido por la actividad propia, de las ventas de ingresos por la actividad mercantil y del número de trabajadores. Entonces, por eso nos pide estos datos en este punto a la fundación, porque nos pide introduzca estos datos y en función de esos datos nos va a decir si estamos obligados al modelo normal o si podemos seleccionar. Digamos que tenemos tres casos. Estamos obligados al normal, podemos elegir el de microentidades, que es el más simple, o la gran mayoría puede elegir entre pymes y abreviado. Vamos de menos a más. Si puedo elegir el de microentidades, también puedo elegir el de pymes y el abreviado, pero que por eso nos pide estos datos en esta fase previa. Bueno, en el ejemplo que vamos a utilizar, esto creo que eran 25.000, 30.000. Tiene unos ingresos de actividad propia de 10.300 y no tiene ingresos de actividad mercantil, como les he dicho, va a ser un ejemplo sencillo y no tiene trabajadores, no tiene trabajadores asalariados en la fundación. Bueno, pues le damos a comprobar modelos y entonces, bueno, pues con este volumen nos dice que cualquier cosa vale. Es decir, que podríamos ir a microentidades, a pymes y abreviado. Vamos a abreviado porque es más didáctico a la hora de… porque me va a permitir ver más opciones. Entonces, selecciono los modelos y ya estoy preparada para añadir la cuenta. Le damos a añadir cuenta anual. Una vez que la aplicación nos dice que se ha dado de alta la cuenta, nos volvemos a la pestaña consulta de cuentas anuales y se ha creado una nueva entrada, que son las cuentas del 1 del 1 del 2017 al 31 del 12 del 2017 y que están en situación iniciado fundación. ¿Cómo accedemos a unas cuentas desde este menú de entrada? Pues a través de este simbolito, de este icono, que es una especie de documento. Pinchamos en el documento y entramos en el menú general de las cuentas anuales. Bueno, si ustedes han visto en algún momento, han entrado en la aplicación o pueden echar en falta que estas cuentas solo tienen cuenta de resultados, activo y patrimonio neto, ¿dónde está la memoria? Bueno, pues la aplicación nos pide que primero metamos los datos, metamos datos en la cuenta de resultados, en el activo y en el patrimonio neto y entonces nos habilita las notas. Tiene el por qué es porque las notas de la memoria las va a ir adaptando su contenido a lo que le digamos en el balance y en la cuenta de resultados. Que no quita que una vez que, aunque hayamos introducido algún dato, luego lo vamos modificando en la cuenta de resultados o en el balance y nos va a ir readaptando el contenido de la memoria. Pero por eso está este diseño. Primero, activo, patrimonio neto, cuenta de resultados, le damos a guardar a estas tres opciones, a estos tres campos y entonces nos va a habilitar las notas de la memoria. Bueno, pues vamos a la cuenta de resultados. Las cuentas anuales siempre han de disponer de un comparativo del ejercicio anterior. En este caso, cuando utilizamos la aplicación, el ejercicio anterior, están los datos metidos ya en la aplicación porque, como les he comentado, en el protectorado íbamos dando entrada a las cuentas tal como las iban presentando las fundaciones y, aunque evidentemente no introducíamos toda la información de la memoria, sí que incorporábamos, hemos ido incorporando hasta ahora el balance y la cuenta de resultados. Por lo tanto, si la fundación va a elaborar las cuentas del 2016, ya se encuentra que tiene en la columna del comparativo los datos del 2015, aunque lo hubiera presentado en papel, puesto que era en papel o por ser electrónica, pero no hecho en la aplicación, porque era el protectorado quien incorporaba los datos. En el caso de una fundación que no haya presentado las cuentas del ejercicio anterior, pues las tiene que presentar, porque si no, no tiene el comparativo presentado. Si vamos a presentar las del 16 y no hemos presentado las del 15, pues tendremos que presentar las del 15, que además estamos obligados. Pero no tenemos que introducir a mano los datos del comparativo, ya los recoge la aplicación. Otro tema que es general a la aplicación, diferencia entre casillas que están en gris y casillas que están en blanco. Las que están en gris no son editables, son casillas en que la propia aplicación hace los cálculos de forma automática. Normalmente son sumatorios o son datos que trae de otros sitios de la aplicación. Solo tenemos y podemos introducir datos en aquellas casillas que nos encontramos en blanco. En el ejemplo que vamos a ir desarrollando, han tenido unos ingresos de subvenciones, donaciones y legados de 10.300 euros. No hemos tenido ventas e ingresos de actividad mercantil y hemos dado unas ayudas monetarias de unos 6.000 euros. Luego verán en el balance que tiene un inmovilizado material que va amortizando a razón de 300 euros anuales. Pues amortización del inmovilizado. Y como es un ejemplo muy sencillo, ya lo tenemos todo. Otro tema que vamos viendo como filosofía de la aplicación. La aplicación nos va mostrando este tipo de avisos en rojo cuando algo no coincide. En este caso es que no hemos metido todavía nada. Entonces, nos está, digamos, ella ajustándose. Pero siempre que tengamos un aviso en rojo, lo que nos está diciendo es que detecta un error. Ya les digo, aquí como todavía no le he dado a guardar, no es capaz de recoger lo que ha introducido. Y aparte de los avisos en rojo, la importancia de guardar. Yo ahora mismo he metido unos datos en casillas que no están realmente guardados en la aplicación. Si yo cambio ahora de la cuenta de resultados al balance sin haberle dado a guardar, esto lo pierdo. Entonces, hay que… es importante el ejercicio de guardar. Más vale guardar diez veces que perder lo que he escrito, porque realmente hasta ahora solo ha quedado, digamos, en esta ventana, pero en el formulario, en lo que es en la aplicación no se ha guardado. Por tanto, le damos a guardar y nos dice que se han guardado los cambios en la cuenta de resultados. Evidentemente contiene errores, porque todavía el balance no está cuadrado con la cuenta de resultados. No tengo el excedente en el balance, no tengo todavía completada toda la información con todos los cruces de información que requiere. Patrimonio neto y pasivo. Bueno, siempre, saben, tenemos el comparativo. Bueno, pues las casillas a rellenar. En este ejemplo, la fundación no ha hecho ninguna aportación a este ejercicio, la dotación fundacional, por lo tanto, sigue con la misma. Excedente de ejercicios anteriores. Bueno, pues en el ejercicio anterior el patronato decidió que iba a hacer como reparto, como distribución de su excedente, pasarlo a compensación de ejercicios anteriores. Por lo tanto, en este ejercicio, el excedente de ejercicios anteriores son menos 15.000 más 6.000, porque era la distribución que decidió. Por lo tanto, aquí tenemos menos 9.000. Y el excedente que nos ha salido en la cuenta de resultados son 4.000, que es el excedente de este ejercicio. Bueno, pues en este ejemplo sí que habíamos introducido, para tener un activo y un pasivo y poder ver en las notas, pues una deuda a largo plazo con entidades de crédito de 5.000. Lo ponemos en la casilla deudas con entidades de crédito. La anterior que pone deudas a largo plazo es gris. ¿Por qué? Porque la va a calcular como suma de lo que pongamos en todas las que dependen de ella. Bueno, pues con esto tenemos unos datos básicos de patrimonio neto y pasivo y vamos a guardar. Nada raro. Vale. ¿Y qué nos queda? El activo. Algo he metido en algún sitio que se me ha ido. Pero bueno, luego nos va a dar el error. ¿Algún dato? Bueno, vamos al activo. Porque mientras no meta los datos en el activo, no me es de utilidad que me diga que no coincide, porque es que no he metido los datos. Vamos entonces por aquí arriba. Al activo. Y entonces tenemos, como les comentaba, esta fundación tiene un inmovilizado material tipo, que va a ser un ordenador, que como está amortizando a razón de 300 euros anuales, pues le queda un valor contable de 2.400. Y luego, pues vamos a poner una inversión financiera a corto plazo, porque está muy generoso y ha dado un crédito a alguien de 2.000 euros. Y ya está. Y el efectivo. Perdón, nos falta el efectivo, que son 25.600 euros, que es lo que le queda en el banco. Vale. Bueno, pues ¿qué es lo que vemos? Que ya no me da ningún error porque no esté equilibrado el balance del patrimonio neto y pasivo o porque no coincida el excedente de la cuenta de resultados con lo que está en el patrimonio neto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya incorporada la información en balance y cuenta de resultados. Como le hemos dado además guardar a los tres, si nos vamos al menú, aparecen todas las notas de la memoria, que como ven aquí es desde la nota 1 a la nota 17. ¿Qué tenemos que ir haciendo ahora? Pues incorporar la información en la memoria. Como ustedes saben, pues lo que va haciendo es explicar aquello que hemos puesto en el balance y en la cuenta de resultados. La estructura de la aplicación o el diseño de la aplicación lo que pretende es dar respuesta, evidentemente, al modelo de cuentas anuales que está recogiendo en el plan general contable para entidades sin fines de lucro. Los tenemos. Nota 1. Actividades fundacionales. Para que sirva de ayuda y facilite la labor a las fundaciones, la aplicación en aquello que pueda recoge información y datos que están en las aplicaciones que maneja sobre todo el protectorado, pero también el registro de fundaciones. Entonces, de acuerdo con el plan general contable, la nota 1 se recoge en los fines según establecidos los estatutos de la fundación. Entonces, cuando ustedes entran en esta nota se encuentran con un texto que no tienen que teclearlo. ¿De dónde sale este texto? De la aplicación informática del registro de fundaciones que contiene, copiado de los estatutos, lo que son los fines de la fundación. Si la fundación está en un proceso de cambio de estatutos y esos estatutos nuevos, esos fines, no han sido todavía inscritos o no han sido cambiados en la aplicación, pues por eso se deja que esta caja de texto la puedan modificar. Si no ha habido ningún cambio, pues ya tienen aquí los fines de la fundación y no tienen que volver a introducirlos. ¿De acuerdo? Actividades realizadas en el ejercicio. Pues de acuerdo con el modelo de memoria, aquí tienen que recoger de forma sucinta, no una explicación detallada que va en las notas de actividades. Es decir, un resumen de qué es lo que ha hecho la fundación en el ejercicio, un resumen de qué es lo que ha hecho, no los fines. Los fines, que es algo genérico, que es algo recogido en los estatutos, están en la caja anterior y tampoco es la parte de actividades que se recogen los estatutos. En los estatutos se dice de forma general qué actividades se harán como desarrollo de los fines. En las cuentas anuales se recoge de forma concreta, qué ha hecho exactamente la fundación en ese ejercicio, evidentemente de acuerdo con las actividades y fines que se recogen en sus estatutos. Y bueno, pues aquí tienen otras cajas de textos donde se recoge información de acuerdo, como les digo, a la nota 1 del modelo. Un tema que quiero ir viendo desde el principio, porque está muy relacionado con la filosofía de la aplicación. De todas estas cajas de texto hay algunas donde obligatoriamente hay que introducir información y en esas les indica en rojo debajo que es obligatorio. Si en esta caja de texto no ponemos nada, nos va a dar un error que no nos deja generar las cuentas. Cuando vean otra caja de textos que no les dice que es obligatorio, pues no. Si hay algo que introducir, deberán introducirlo. Si hay algo que introducir, aunque no sea obligatorio, cuando luego se revisen las cuentas, se le pedirá que lo introducen, pero ya tendrá que ser los ojos del gestor que se dé cuenta que eso falta, pero la aplicación ya les va guiando de que hay cajas de texto donde si no introducen algo no les deja. Entonces, pues aquí, en la parte de actividades... Gracias. Gracias.